gente del pescador qué tal cómo les va bueno en esta ocasión que les voy a presentar que piensan que es un termo marca contigo manija plegable con antideslizante acá en las manos capacidad un litro 200 viene con la tapa de acero también que sirve a su vez como un vaso y trae un excelente pico vertedor que hay que saberlo utilizar doble boca porque esto si quiero lo saco y si no saco todo el tapón y se carga por acá tiene triple cámara de aire 36 horas agua aguanta el agua caliente la fría no se dice 60 horas pero el termo es una maravilla hay varios motivos escuchen el precio que les voy a tirar únicamente para el pescador tv esto lo van a encontrar publicado en cualquier página en 100 mil pesos 120 150 de todo yo lo voy a tirar en esta ocasión a 80 mil pesos y hago envíos a todo el país tengo varios motivos color negro plateado este así camuflado en fin desde un poco no se lo pierdan superior a cualquier otro termo saben por qué porque de los otros se están dando vueltas muchos truchos este es original con estampillado y con garantía cualquier cosa a sus órdenes me llaman acá al negocio y arreglamos y se lo mandamos a donde ustedes quieran 80 mil pesos inexistentes